Música Pensé que era imposible continuar Sin fuerza ni valor para seguir Hasta que descubrí la realidad Lo que necesitaba estaba en mí Si puedo verlo, puedo alcanzarlo Si hago el esfuerzo, puedo lograrlo Sé que puedo volar Y que mis sueños puedo realizar Hoy comienza un nuevo amanecer Y ser todo lo que puedo ser Sé que puedo volar Hasta las estrellas alcanzar Sé que puedo volar Sé que puedo volar Hasta el cielo llegar Lo bueno es fácil de conseguir Cuando lo buscas con tu corazón Y si algo te cuesta y te hace sufrir Te enseña la grandeza del amor Si puedo verlo, puedo alcanzarlo Si hago el esfuerzo, puedo lograrlo Sé que puedo volar Y que mis sueños puedo realizar Y que mis sueños puedo realizar Hoy comienza un nuevo amanecer Y ser todo lo que puedo ser Sé que puedo volar Hasta las estrellas alcanzar Hasta las estrellas alcanzar Sé que puedo volar Sé que puedo volar Sé que puedo volar Hasta el cielo llegar Porque yo creo en mí Porque yo creo en mí Si puedo verlo Puedo alcanzarlo Si hago el esfuerzo Puedo lograrlo Puedo lograrlo Puedo lograrlo Puedo lograrlo Sé que puedo volar Puedo lograrlo Que mis sueños puedo realizar 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 Por todo ese nuevo amanecer Nuevo amanecer Y ser todo lo que puedo ser Puedo lograrlo Sé que puedo volar Hasta las estrellas alcanzar Yo sé que puedo volar Sé que puedo volar Sé que puedo volar Puedo volar ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Fly! 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 Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire hecho a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo no quiero más, quiero más, es como quiero ser de nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Sentir que se para el tiempo Deja lo malo para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está y a mano a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di Yo quiero más, quiero más, es como quiero ser de nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y ver como las casas quedan atrás Desenfocado ya Los árboles nos pasan alrededor No quiero más, quiero más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Sentir que se para el tiempo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Volar con el viento y sentir que se para el tiempo